Nada. Sin armas. Sola. Pedro Salinas es uno de los poetas más destacados de la generación del 27. En este vídeo vamos a leer su maravilloso poema Sin Voz Desnuda. Pero antes de comenzar, y por si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que nos dejes un me gusta y a que disfrutes del resto de nuestro contenido. Sin armas. Ni las dulces sonrisas. Ni las llamas rápidas de la ira. Sin armas. Ni las aguas de la bondad sin fondo. Ni la perfidia, corvo, pico. Nada. Sin armas. Sola. Ceñida en tu silencio. Sí y no. Mañana y cuándo. Quiebran agudas puntas de inútiles aetas en tu silencio liso. Sin derrota ni gloria. Cuidado. Que te mata fría, invencible, eterna. Eso lo que te guarda. Eso lo que te salva. El filo del silencio que tú agusas.